...compaña parte del cuerpo de dirección y atletas del equipo de Pinar del Río. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alfonso Urquiola, director del equipo... Alexander Urquiola, director del equipo de Pinar del Río. ¿Pero mi hijo? Sí, sí, padre e hijo. Alexander, una valoración de este primer partido frente a las Tunas. Un primer tercio que supieron aprovechar las brechas de nosotros. Y bueno, ustedes vieron el desenlace del partido. Hasta el segundo, el tercer tercio, ya que se abrió el partido. Sabemos que estamos frente a un equipo bien agresivo, que tiene una ofensiva bien potente. Nuestros lanzadores son lanzadores jóvenes, que han hecho una gran labor y seguirán haciendo una gran labor. Y nada, un partido más, preparando para el próximo. Comenzamos con la ronda de preguntas. Buenas tardes, profe. Bueno, un partido no se parece al otro. Mañana puede suceder otra cosa. Profe, pero en el quinto inning está ganando las Tunas tres por una. Y usted decide, como director del equipo, darle una base por bola intencional a Denis Peña cuando Viñales conecta a un two-way. Mi opinión, pone un jugador más en circulación. Tomó usted esa decisión basándose en cuál es la fundamentación. Claro, como dije anteriormente, un equipo bien agresivo, con jugadores con vasta experiencia. Creo que hay que verla estadísticamente. Denis Peña estaba muy bien frente a sur y frente a derecho. Tomamos la decisión con dos aos, hacerle un picheo a Giovanni. Y nada, no resultó. El lance se quedó en una zona donde no debía tirarse y con el todo fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, el nombre y el medio de prensa al que pertenecen. José Benítez, de la radio y el periódico de Rillero en Pinar de Río. Me he preguntado básicamente para Yaciel Agete y para el lanzador Randy Romano. Agete, un primer lance que sin lugar a dudas está marcando en gran mayoría el resultado del final del partido. ¿Te logras zafar de ese fly que no logras capturar? ¿Te puedes dar dos indiscutibles? ¿Qué se siente para un pelotero cuando se sabe que Irán, de la responsabilidad del partido, le corresponde a él? Randy Romano, el alto mando de Pinar del Río te ha dado toda la posibilidad de siempre venir en los momentos difíciles. ¿En algún momento has pensado que esta función de revista largo pudiera traerte mayor cansancio a partir de la cantidad de lanzamientos que tienes que realizar y las mayores presentaciones en el partido? ¿Cómo asumes la confianza del alto mando? No, te voy a mandar la oportunidad y yo lo cual trato de siempre hacerlo bien. Lo posible es más. Donde me toque yo lo hago bien. Si es abrir, yo ahorro. Y si es real, si es cerrar, si es lo del trabajo mismo hacerlo bien, donde me toque. Nada, yo había dicho en otras ocasiones que, bueno, la mayoría de las sub-series la definimos en el último partido y que el apoyo de la afición ha estado constantemente, o sea, desde un principio. O sea, que hemos jugado estadio lleno prácticamente. Y nada, creo que es un play-off que es bien interesante. Sabemos que, como dije, es un equipo con vasta experiencia. El campeón nacional, con buen gusto del campeón nacional, con peloteros, con mucha experiencia también en los play-offs. Pero ningún juego se parece a otro. Creo que la mentalidad ahora es mañana hacer una buena práctica, reunirnos con los muchachos y enfocarnos en el próximo partido, que es lo más importante de luego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de esta manera terminamos la conferencia de prensa con la representación de Vinar del Río. Urquiola, el abridor para el juego del martes. Blanley Rodríguez. Bueno, de esta manera concluimos la primera parte de la conferencia de prensa. Devuelvo la señal a Rodolfo Evian y en solo minutos regresaremos con los leñadores de las Tunas. San Luis, para conversar ahora con los leñadores de las Tunas, Abaix y Pantoja. Una reseña de este primer partido donde se lleva la victoria de Gaza al equipo campeón nacional. No, mira, está de mal decirle. Nosotros, como estaba comentando, estamos en una forma competitiva muy buena. Fue el objetivo que estábamos buscando para esta post-temporada. Con Granma, comentaba sobre el estudio de los rivales. Coméntanos, ¿cómo fue ese proceso y más o menos en cómo basaste tu trabajo hoy sobre el montículo? Sí, cada vez que yo voy a pichar con Rodolfo Correa, yo cojo la alineación del equipo. Estudio bateador por bateador cuáles son los... el débil de ellos. Los lances que le hacen... que le hacen fallar y voy al terreno y lo empleo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Orlando González, Radio Banda Cuba. Mi pregunta es para Denis Peña. Denis, en las últimas campañas te has convertido en uno de los mejores bateadores del país, sin duda. Ya no solo de tus leñadores. Llevas, por mi cuenta, cuatro cuadrangulares de manera consecutiva en play-off. Si no es récord, habría que buscar con uno de los grandes estadísticos que tenemos en nuestro país, a ver si en las marcas de post-temporada. Pero si no es récord, es buena vera. ¿Alguna preparación adicional o es modo play-off? No, nada. Es modo play-off. Salir a darle lo mejor de sí en cada partido. Las conexiones y la redimension han salido. Hay momentos que los meristas salen a buscar grandes batazos. En su momento salen, en otro no. Pero bueno, gracias a Dios han salido en esta post-temporada. ¿Alguna otra pregunta? José Luis. José Luis López, del periódico Hit, para el profe Pantoja. Profe, las turnas llevan cuatro finales y en las cuatro finales ha ganado el primer partido. Y de esas finales también ha ganado dos campeonatos. ¿Cómo toma el grupo este dato y el lanzador para mañana, por favor? Para el martes el lanzador es Zamora. Junior Zamora. No, nosotros, es verdad, llevamos las cuatro finales que hemos ido, hemos ganado el primer partido. Creo que también eso va mucho en lo que se va acostumbrando el atleta. El atleta se va tomando a esta presión de juego. Ellos sí siempre se propusieron de que el objetivo final era este, estar en la final. Y a partir de hoy ellos dijeron que hay que dar el 100%. Aunque juegue un solo partido cada uno, pero es el 100% en cada partido, porque ya aquí sí, ya va el resultado final. Y lo que nos habíamos propuesto, nos estamos acercando cada vez que ganemos un juego. Como yo digo, es de siete al mejor de cuatro, al que gane cuatro. Tenemos el primer partido, quedan seis juegos todavía por jugar. Nos faltan tres a nosotros. Y vamos a seguir yendo a juego a juego, porque no tenemos un rival fácil, un rival difícil, un rival que anda bien también. Pero nosotros no nos vamos a confiar, solamente vamos a salir a hacer lo que vemos y lo que saben hacer los muchachos. Con la experiencia que tienen también nos apoyamos en ello y las cosas van saliendo bien. ¿Alguna otra pregunta? De esta manera terminamos la primera conferencia de prensa de esta final de la Serie Nacional Nº 63. El agradecimiento a Baysi Pantoja y a los peloteros del equipo de los leñadores. Así, devuelvo la señal a Rodolfo y a Bien.